12 de la mañana con 7 minutos en todo el país, ya le damos la bienvenida al doctor Álvaro Delgado, precandidato presidencial del Partido Nacional, exdiputado, exsecretario de presidencia, veterinario productor agropecuario. Delgado, bienvenido una vez más a la mañana del 11. Gracias, un gusto estar acá nuevamente. Bueno, un placer. Como modo de introducción, usted fue una de las caras más visibles durante un periodo de una enorme incertidumbre para el Uruguay, no solamente por las expectativas de cambio después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, expectativas que en menos de dos semanas y por dos, tres años quedaron en un segundo plano, por la llegada del país de la pandemia, que dejó unos 8.000 fallecidos, destrozada la salud mental, un costo económico, que también hay que decirlo, de 4.500 millones de dólares, además de otras crisis que enfrentó este gobierno. Además, al día 13 les cayó el tema de la pandemia, fue terrible. Usted a partir de ahí adquirió una notoriedad junto al Ministro Salinas, la Ministra Arbeleche, el Ministro Mieres, el GACH, como que estábamos todos pendientes de esa información diaria que nos brindaba el gobierno de saber qué rayos iba a pasar. En ese contexto, usted ocupó un cargo de absoluta relevancia en el gobierno, ha tenido una alta exposición mediática, es candidato a la presidencia de la República, precandidato, y todas las encuestas lo indican como dentro del Partido Nacional, en primer lugar, despegado, algunas más, otras menos, respecto a Laura Raffo, y después más lejos, Jorge Gandini. ¿Eso a usted le confiere alguna responsabilidad especial, más allá de las últimas encuestas de facto ni equipo que las habrá visto, que dan medio ganando al frente si las elecciones fueran el domingo, de partido a partido? Ya sé que tiene algo para decir porque se muerde los labios, pero ¿cómo se posiciona usted en este escenario? Primero lo primero, tú hablaste de una etapa del país muy compleja, en lo personal muy compleja, que van a ser los momentos más difíciles que me tocó vivir en la vida, a los uruguayos, a mí también que estaba de este lado, que además sentías el peso, la responsabilidad de transmitirle a la gente la tranquilidad, además decirle la verdad, lo bueno y lo malo, porque desde la parte de la credibilidad y la transparencia, otros países escondían información, nosotros le decíamos la verdad, pero además darle amparo, anunciar las medidas sanitarias, económicas, sociales, laborales, sobre todo que la gente se sintiera cuidada. La verdad que fue un momento, uno lo puede ver en perspectiva, en ese momento no lo veías así, porque yo tenía el mismo miedo y la misma incertidumbre que tenía cualquiera, ¿no? Pero veías a los hijos de mis amigos, a los compañeros de mis hijos, jamás ven informativos, o mis hijos, las generaciones nuevas, cómo se prendían las familias a las 8 de la noche para ver las noticias que había para la pandemia, porque generaba incertidumbre, miedo, inseguridad. Y lo que dijeras era tan importante medir las palabras, no generar una expectativa de más, no generar miedo de más, pero darle tranquilidad, darle amparo, que fue toda una prueba de fuego, un aprendizaje para todos. Obviamente eso te da exposición, pero en ese momento no me disco a estos políticos, porque generalmente nadie sale bien de estas crisis, ¿no? Porque, bueno, son crisis, fue la pandemia, hubo otras más, y tuvimos siempre la misma actitud. Yo creo que siempre, y es de las cosas más lindas que tuve en esta gira, la tercera vuelta por el país, de la gente que en los lugares que voy, sobre todo en los pueblitos más chiquitos, termino en alto, y hay alguien que te dice siempre, gracias por habernos cuidado. Esas son las cosas más lindas que en la actividad política te pueden decir. Hablemos del programa de gobierno. Y lo del Frente Amplio que gana, yo estoy convencido que no. Yo soy optimista visceral, soy optimista biológico, y soy optimista racional. Yo creo que estamos en mejores condiciones que el 2019 de ganar esta elección, y creo que el Uruguay, la mayoría silenciosa del Uruguay, en el momento que tenga que elegir, no la interna, que eligen los candidatos de cada partido, en el Partido Nacional yo creo que siendo el partido más votado en la elección interna, te da un empuje, un hándicap especial para la elección nacional, porque es importante que vayan a votar. Y creo que se empieza a definir con humildad, lo digo, el próximo presidente de la República, política, pero yo creo que más que el Partido Nacional, más que la coalición, hay una mayoría silenciosa de gente que es la misma gente que en la pandemia, que en las crisis no le dio pelota a sus dirigentes, no entró en la manija, no entró en los costos electorales, no entró en los posicionamientos políticos, confió, creyó, y que eso nos dio credibilidad, nos dio confianza para hoy poder hablarles. Esa mayoría silenciosa seguramente lo que te dé, te preste de vuelta la confianza para continuar el rumbo, estoy convencido de eso. Programa de gobierno, más de 300 propuestas ordenadas en 7 ejes temáticos, elaborado por un equipo de más de 500 técnicos que trabajaron en 53 grupos, un programa que tiene 174 páginas, que el doctor Delgado lo trajo, y como usted dijo en ese spot tan polémico, este es mi contrato con los uruguayos. Este es mi contrato con los uruguayos, lo pueden descargar en albaredelgado.ui. No albaredelgado.com que les va a salir un fotógrafo, yo me enloquecí, ¿dónde está la página de este hombre? Es .ui. .ui. Tuvimos un spot que lo pusimos dos días al aire, donde hablamos de dónde partíamos, de cómo el Frente Amplio había despilfarrado el dinero de los uruguayos, no había cuidado a la plata de la gente, Regasificadora, Ancap, Orno Paisandú, Pluna, más de 1.400 millones de dólares que se fueron, cómo habían dejado 118.000 uruguayos en asentamientos a pesar de la moneda económica. Hablamos de lo que hizo este gobierno condensado en el primer piso de transformaciones, bajamos la inflación a la mitad, aumentamos las personas con trabajo, creamos trabajo, hoy hay casi 100.000 puestos de trabajo más, hay récord de personas trabajando, el mayor salario real en 50 años, hay más CTI en todo el país, 70.000 uruguayos van a vivir en viviendas dignas que viven en asentamientos, una serie de cosas que se hicieron, obras de infraestructura que eran históricas, el Hospital del Cerro, es el primer piso de transformaciones que nos permite pensar en esto, que es el segundo piso de transformaciones, porque tenemos la base más sólida para edificar el Uruguay y dejarlo, como yo digo, siendo el país más desarrollado de América Latina. Yo sé que algunos, no es que el tema, si está o no en la norma, la norma lo que no permite es que invites a votar o que me des un número de lista, estabas promocionando una actividad. Lo que está claro, que lo que molestó es el contenido, era una verdad incómoda, se emitió dos días, dos días, y hay otros spots que se emiten bastante, bastante más y está mucho más border que este proceso, pero bueno, se ve que sirvió, ¿sabes para qué sirvió? Para que la gente se interesara, lo bajara, lo leyera, creo que a esta altura el que más conoce nuestro programa de gobierno debe ser Fernando Pereira, ¿sabes? Ahora, de todas maneras, Delgado, siendo objetivo, más allá de que el otro día santoiseña mostraba un spot del Frente Amplio que también está saliendo, más allá, no es engañoso eso decir, bueno, yo lo que estoy haciendo es promover lo que establece la ley. Ayer vi uno, perá, 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 ayer vi uno de Florida, en la transmisión de fútbol, de la vertiente artiguista, pidiendo votar a Orsi con un número de lista y con una senadora. Votando, pidiendo un número de lista, votar a Orsi con una senadora. Claramente fuera de lo que establece la ley. Digo, por fuera, lejos, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que se ve que hay memoria selectiva y hay, acá lo que molestó, a ver, está claro, acá Álvaro Delgado es hoy el objetivo porque es el que le puede ganar al Frente Amplio, te lo digo con mucha humildad, estoy convencido que es el que... No soy Álvaro Delgado, es un equipo que está ahora no solo preparado, sino probado, siendo piloto de Tormenti y pronto para gobernar. Y hoy es el objetivo de pegarle a Álvaro Delgado, que se le puede, con este equipo, ganarle al Frente Amplio. Es así. Y el spot lo que le molesta es el contenido, que tenía una verdad incómoda sobre los logros del gobierno y sobre dónde pensamos ir en el segundo piso de transformaciones. Yo entiendo, no da para tanto, pero la verdad que genera una difusión del spot que no lo teníamos pensado, ni por las tapas lo teníamos pensado. En Cabildo de Alberto hablaron de una obscenidad económica, ¿de cuánto valen? No, 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 el spot no salió casi nada, fue a editarlo. Pero cuatro minutos y medio en horario central en un canal de Montevideo, ¿cuánto vale? Pero ¿y cuánto vale? Si yo lo hubiera puesto, a ver, salieron dos días, si yo lo hubiera puesto como estaba inicialmente, porque la responsabilidad es mía, ¿no? La responsabilidad es mía, no se la voy a adjudicar a nadie más, y la vemos lo descardo, y tenemos toda la fundamentación jurídica para hacerlo. Pero si hubiéramos hecho cinco piezas de 45 segundos cada uno, terminaba siendo lo mismo. Lo que decidimos es ponerlo dos veces, dos días, en el horario central. Podríamos haberlo hecho en cinco piezas, pero decidimos concentrarlo. Y quizá a alguno le impactó porque concentrado, concentraba mucha más información y tenía más efecto. Yo creo que molestó mucho el contenido, no te preocupes. Yo creo que es un tema que no hay que banalizarlo, pero me parece que hay otros temas que son realmente más importantes. Obviamente que sí. Digo, eso de los 30 días, que bueno, de hecho, el tema de la ley de financiamiento de los partidos políticos, que se aprobó en comisión del Senado anoche, que establece temas de las pautas publicitarias para los políticos, etc. Que el Partido Nacional no está de acuerdo por cosas que parecen como lógicas, ¿no? Esperá. Stop. El Partido Nacional no está de acuerdo en tres artículos. Bueno, yo tengo el detalle de cuáles son los artículos. En tres artículos que son confiscatorios de los minutos de los medios de comunicación. Claro, los medios están obligados a dar los minutos. Te meten en seis horas, te aumentan la tanda y te meten 10 minutos en la tanda de publicidad política. Los avisadores privados se toman el raje. Dicen, no quiero saber nada hasta que pase la campaña. Nosotros vivimos en una locura, porque estamos confiscando algo que en realidad no... Estamos de acuerdo en dar, por ejemplo, cinco minutos gratis por partido. Todo ese tipo de cosas el Partido Nacional la propuso. En todo el resto de la ley estamos de acuerdo. En eso creo que es un abuso confiscatorio que no tiene otro sentido que perjudicar, yo creo que con mucha más ideología que otra cosa, a los medios de comunicación. Delgado, sobre el final... No pasa a la gente, porque la gente se aburre y cambia. Ah, sí. Se va a la tele. Ah, sí, sin duda. Y cuando la publicidad es mala también, o es mentirosa o engañosa, la gente no es tonta. Y muchas veces el sistema político la subestima. La subestima, exactamente. Sobre el final del programa, dice, es una propuesta realista, sólida, que aborda los temas trascendentes para el Uruguay. Y nadie puede discutir que, porque así lo indican las escuestas de opinión pública, el tema de la seguridad volvió a ser una preocupación fundamental de los uruguayos. Narcotráfico, homicidios, femicidios, y después otras formas de violencia que vemos. Rápidamente, tenemos algunos gráficos para compartir, datos del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Aquí tenemos la evolución de los delitos denunciados cada 100.000 habitantes en cantidad. Ahí vemos los homicidios. Vemos ese pico hacia arriba que hubo en el 2018, 2017-2018, cuando el gobierno del Frente Amplio, cuando el gobierno del ministro Eduardo Bonomi, Andate Bonomi, renunció a Bonomi, empiezan a caer levemente en el 2019, asume este gobierno, y hay una caída hasta el 2021, que alcanza niveles que había en el 2015 de homicidios, después hay una subida otra vez en los delitos de homicidios, hasta el 2022, y luego como que, bueno, hay una curva hacia, una curva levemente descendente, pero igual estamos lejos de otros buenos niveles de insidio en materia de homicidios. ¿Tenés sobre rapiñas y sobre hurto? Sí, sí, tenemos todos, rapiñas, hurtos, violencia doméstica y abigiatos. A ver, Vicky, vamos a pasar a la de rapiñas. Ahí tenemos la de rapiñas. Los otros delitos bajaron todos, ¿no? Incluso el homicidio levemente bajó, aunque estamos estandarizados. Pero ya lo que pasa, a ver, Marcelo, quiero ser muy honesto. ¿Quiere detenerse en alguna placa en particular? No, 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 te quiero ser muy honesto porque las estadísticas sirven. El Observatorio de Criminalidad, los mismos que hacen estas estadísticas son los que hacían antes. Sí, 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 eso ha quedado claro. Es lo mismo que el equipo de seguridad de Orsis, el mismo que tenía Bonomi, Leal y La Yera. Hoy que recordamos a nuestro querido Jorge Larrañaga, estaba mirando hace tres años el fallecimiento de Jorge. Y estaba mirando algunas cosas de Jorge hoy, y justamente sobre La Yera y sobre Leal, que son el equipo de seguridad que presenta Orsi, que ahora descubrió que el país está, según él, se cae a pedazos, yo creo que condicionado por una izquierda donde Carolina Cose está acercándosele todos los días y con chance de ganar la elección interna, pero es un tema de ellos, no es un tema nuestro. Pero le condiciona el discurso y tuvo que endurecerlo y salió a desperfilarse. Porque una no reconoce cosas del gobierno y el otro que reconocía, ahora parece que el Uruguay se cae a pedazos. Bueno, Larrañaga le decía a La Yera y a Leal, los maricales del fracaso. Se lo decía antes de asumir el gobierno, porque el 2018 y el 2019 fueron las más violentas del Uruguay. Durante 20 años todos los gobiernos, en todos los gobiernos subían los delitos. Con este gobierno, con la gestión de Jorge y con el liderazgo de Luis y de este gobierno, se frenó la suba de delitos y empezaron a caer. Empezaron a caer y después tuvimos dos cosas, respaldo político a la policía, respaldo jurídico a la policía con la LUC. Te reitero, legítima defensa, te repaso mejor dicho, legítima defensa en la creación del delito insulto a la policía, ¿te acordás cuando los grafiteaban y no ponían a hacer nada? Aumento de penas para delitos gravísimos, el poder pedir la cédula e identificación en la vía pública, el no borrar los antecedentes de los menores cuando los delitos son aberrantes. Ese tipo de cosas le permitió a la policía actuar y actuó. 2023 con respecto al 2019, 27% menos rapiña, 20% menos de hurto, 50% menos de abigiato, se creó la Dirección de Seguridad Rural y se abrieron las comisarías rurales en todo el país que se habían cerrado con el frente y 3% menos de homicidio. ¿Estamos conformes? ¿No? ¿Es el camino? Sí. ¿Cuál es el camino? Trabajar con la policía, con más policía, con un trabajo dual que es la represión más la rehabilitación y la reinserción. Dual. ¿Por qué? No hay seguridad pública sin represión. No hay. Sé que al Frente Amplio le cuesta, no hay la palabra represión, no está en su programa, o mejor dicho, lo que es el programa del Frente Amplio, que es más preguntas que respuestas, muchas cosas. Y habla de la despresionalización. No hay seguridad pública sin represión. Ahora, con la represión metiendo gente en cárceles, hay 15.000 hoy, no se alcanza, por más cárceles que hagan. Hay 29 o 28 personas que salen por día. Tenés que rehabilitarla y reinsertarla. Y hoy tenés dos programas pilotos que nosotros lo vamos a universalizar, que es un programa PIA, entre el Ministerio, el Mides, la DINALI, y el Ministerio Interior y el FOP, y un programa de red de oportunidad donde está el Ministerio de Trabajo, donde hay casi 100 empresas contratando gente con oficio que se le está capacitando, y la verdad que el nivel de reincidencia es mínimo. Y es un programa que es muy auspicioso. A eso le sumás, y eso tiene que ver con el segundo piso de transformaciones. Le vamos a agregar inteligencia artificial a las cámaras de la policía, porque es imposible, podés aumentar las cámaras, Maldonado es un ejemplo, pero los centros de monitoreo se agotan en sí mismos, no podés meter tanta gente, si no le podés meter programas de inteligencia artificial que te detecten conductas patológicas, suenen las alarmas, lo mismo que los detectores de sonido para disparos. Entonces poder rápidamente poder actuar y salvar vidas. Tiene que ver con la baja de homicidio y con el esclarecimiento de delitos. Segundo, una guardia multifuerza como el grupo antimafia italiano, para el crimen organizado y el narcotráfico, para los grandes, no para los chicos. Vamos contra el patrimonio de los narcotraficantes, los que no usan droga, pero usan la plata, la droga, y los que coordinan los crímenes grandes, pero no se ensucian las manos. Bueno, los que tienen el patrimonio, metemos a coordinar a la policía, con el ejército, la fuerza aérea y la prefectura, con la unidad de inteligencia financiera del Banco Central y la SENACLAF, la Secretaría de Activo, con la Secretaría de Inteligencia del Estado, con los tres organismos de Contralor, BPS, DGI y Aduana, con los cuatro escáneres en el puerto que este gobierno va a poner, más la Fiscalía, cruzamiento de información e inteligencia, ¿para qué? Para poder actuar sobre el patrimonio, sobre el patrimonio del crimen organizado, que es donde en Italia tuvo efecto, que es pegarle arriba, no solamente agarrar abajo. Y después, dos cosas más, que uno es el despliegue de la Guardia Republicana a nivel nacional, con fuerza táctica de choque rápido, hoy está solo en tres departamentos, además la metropolitana, que es San Carlos, Bella Unión y Tacuarembó, lo vamos a meter seis bases más. Y además vamos a implementar un mecanismo, un instrumento, que el Frente no lo acompaña, lamentablemente, pero que Jorge en su momento lo promovió, y que nosotros lo vamos a acompañar con la elección nacional en el plebiscito, que es el allanamiento nocturno, como instrumento para la policía y para la Fiscalía, sobre todo con el narcomenudeo. Delgado, se me ocurren muchas preguntas, además de todas las que tengo, que evidentemente estoy mirando la hora, y nos quedan cuatro minutos de programa, evidentemente, me voy a hacer una rica merienda con todas las preguntas, pero en definitiva... ¿Un ping-pong? Claro, no, pero lo que pasa es que el ping-pong, ¿dónde está Marcet? Si supiera, la verdad que no lo tengo. Es una pregunta que me puedes hacer a mí. ¿Usted integra el gobierno? Yo no integro el gobierno. Bueno, ahora está haciendo una campaña. Pero además, creo que ningún integrante del gobierno te puede decir dónde está Marcet. Bueno, pero la gente quiere saber dónde está Marcet, qué pasó con Marcet. ¿Y cómo puede ser que no lo sepan? Además, todo eso que usted explica, todas esas unidades, la inteligencia artificial, y todo eso que suena realmente fantástico. La verdad, como decía Orsi, puede empezar a hacerlo ahora si piensa que da resultado. No, ¿sabe por qué? Y yo voy más allá. ¿Por qué no se hizo en este gobierno? Porque necesita presupuesto, necesita una coordinación presupuestal. ¿Y por qué no le dieron presupuesto? Lo estoy proponiendo para la primera ley de presupuesto. ¿Y en estos cuatro años no se pudo hacer? ¿Pasaron otras cosas? Bueno, ya avanzó. Parte de lo que se hizo es lo de gráfica mismo, ¿no? Bajaron un 27% los delitos, ¿no? ¿27? ¿Y qué es lo que propone Orsi? ¿Volver al mismo esquema de Bonomi, con la misma gente de Bonomi? No sea malo, no sea malo. Además, esperá, esperá. Vamos a decir toda la verdad. Cuando venimos estas cosas hay que decir toda la verdad. Tuvimos cinco años de gobierno que todavía no terminaron, porque este es el último año que es un año de gobierno. Cuatro años de gobierno, donde dos estuvo condicionado por la pandemia, ¿está? No fueron químicamente puros. Y la verdad que en estos cuatro años de gobierno con las acciones de respaldo jurídico y político de la policía, los resultados son estos. Tenemos más para exhibir que el gobierno anterior. Y yo creo que en seguridad, por lo menos en seguridad, el Frente Amplio no nos va a vender la plana. El quinto pilar habla de reforma de las cárceles y liberados, entre otras cosas, ¿no? Fiscalía, Defensa Nacional, Seguridad Vial, la siniestralidad vial, que es un gran problema. ¿Cómo piensan reformar las cárceles? ¿Construyendo cárceles especiales para narcos de máxima seguridad? Nosotros estamos atrás de un proceso de máxima seguridad. Ya hay alguna iniciativa de módulo, se está paralicitando en el módulo de máxima seguridad al lado del penal de libertad. Y una nueva cárcel de mujeres, que es necesario en Uruguay. Por lo menos esa, yo creo que es necesario en la tercera cárcel también. Hoy hay procesos mucho más tercerizados para el tema de las cárceles. Yo además estoy proponiendo crear un Ministerio de Justicia, que en realidad no crea burocracia, sino redistribuye tareas. Hoy las cárceles dependen del INR, que depende del Ministerio del Interior. No está bueno que la policía que sea a cargo de las cárceles, que es la misma que mete a los presos en las cárceles. Generalmente en el mundo se manejan independientes y el INR pasaría a depender del Ministerio de Justicia, lo mismo que la Administración de Justicia, lo mismo que derechos humanos y lo mismo que registro. El tema de los suicidios, un problema enorme en Uruguay. Sí. Y la depresión, claro, la salud mental, los suicidios. El año pasado 754, en el 2022 818, además la edad más afectada es entre los 25 y los 29 años de edad. Policías que se están suicidando, pero la sociedad civil en general. ¿Cómo se le pone el cascabera del gato con la salud mental? Mira, yo creo que por primera vez un gobierno, este, que no lo integro, pero es mi gobierno, no lo integro formalmente, pero es mi gobierno, y lo represento con orgullo. Pero permítame un paréntesis, ya que usted me interrumpió varias veces, yo lo interrumpo a usted. ¿A usted le parece que usted puede decir, este no es mi gobierno? Yo no estoy en el gobierno. No, no, no. No estoy en el gobierno, dijo. No estoy, pero es mi gobierno, dije. No está, pero estuvo hasta anteayer. Está, está, está. No estoy ahora en mi gobierno, pero es mi gobierno y lo represento con orgullo. Dos veces te lo dije, ¿no? Sí, sí, está perfecto, pero muchas veces da la sensación de decir, no, porque este gobierno, digo, usted, para la gente, usted sigue siendo del gobierno. Yo tengo que decir las cosas claritas, yo no ando dando vueltas para decir las cosas, no es como el tema si subo o no subo impuesto, como dicen los demás. Yo, cuando digo no subo impuesto, no subo impuesto. En esto, en mi gobierno, en mi gobierno lo represento con orgullo. No lo integro, lo integré hasta diciembre, hasta el 21 de diciembre, porque entendí que era incompatible, aunque no formalmente, ser candidato a presidente y estar en el gobierno. Otros pidieron licencia, yo renuncié para ser candidato a presidente. En el caso de Carolina Cose. ¿Está? Me jugué el todo por el todo, por lo que creo. Entonces, lo que te quiero decir que este gobierno, que es mi gobierno, te lo vuelvo a decir, invirtió en la rendición de cuentas pasada 22 millones de dólares de salud mental y adicciones, por primera vez, en cinco organismos públicos. El INJU particularmente, porque gran parte del problema está en los adolescentes. La pandemia agudizó este problema en la tercera edad y en los adolescentes. Hizo talleres, ni silencio ni tabú, 22.000 jóvenes por este tema, por la depresión y por los suicidios. Y cuando fuimos a ver todo el tema de salud mental, adicciones, que además muchas veces es con consumo problemático de sustancias, y a veces hay que llegar a la internación no voluntaria o compulsiva, como le quieran llamar, estábamos con el choque legal. Se acaba de votar un proyecto de ley que el Frente no acompañó, lamentablemente, que es de la internación no voluntaria. Yo no creo que vivir en la calle sea un derecho. Y muchas veces asociado, la mayoría de las veces, a problemas de adicciones o salud mental. Por eso, nosotros tenemos que tener contención para el tratamiento de todos aquellos que tienen salud mental o adicciones, que están vinculados. Cuando asumimos, en el gobierno había en el portal amarillo, creo que 47 camas, no llegaban a 68 las camas del Estado. Hoy ya se va a terminar este proceso con cerca de 260 camas. Y por lo menos, el que no puede, tiene una posición, tiene un lugar para ir, porque antes estaba en lista de espera. El que puede, tiene la posibilidad de pagar temas privados, clínicas privadas. Acá en Maldonado hay unos ejemplos bien interesantes, que está haciendo Antía, que lo está alguno dirigiendo Darío Pérez, que son los programas Ciudadela adaptados con las intendencias, con nuevas formas para el tema de tratamiento de adicciones. Para mí es de los temazos que hay para tratar en cualquier gobierno. Pero el que viene, sin duda, gane quien gane, son de los temas, eso y el tema pobreza infantil son dos temas sociales importantes que nos definen como sociedad. Yo le iba a tocar el tema de la inseguridad alimentaria, que vemos cifras escandalosas de la falta de alimentos en cantidad de hogares, la infantilización de la pobreza, la cantidad de niños y niñas. El otro día, y las Naciones Unidas, hace 20 días atrás, pusieron que Uruguay, mirá la contracara de eso, en el país con más seguridad alimentaria de América Latina. Si estará mal América Latina, ¿no? Tenemos que ir redondeando ya la entrevista, ya me hizo señas la producción. ¿Qué campaña visora? ¿Será posible? Tengo más temas, pero no podemos entrar en todo esto. Yo te voy a decir la campaña que voy a hacer yo, yo no puedo decir cuáles van a ser los demás. ¿Está? ¿Te sirve? No, no porque la pregunta es otra. ¿Usted cree que es posible que haya sensatez entre los candidatos y digan, vamos a hacer una campaña de proposiciones? Bueno, vuelvo a lo mismo, te voy a decir la campaña que voy a hacer yo. ¿Pero cree en el sistema político? ¿Cree? Yo creo que sí. ¿Ve que se pueda concretar en la mesa? Yo, si soy optimista, que vamos a ganar la elección, soy visceralmente optimista de que la sensatez prime. Lo que pasa que hay algunas actitudes como la de Orsi ayer, o como la de Cose no reconociendo ninguna cosa buena del gobierno, o la de Orsi diciendo que el país se cae del pedazo, que la verdad me genera mucha duda en qué grado de sensatez estamos viviendo, o de sentido común, o de honestidad intelectual, que son las tres cosas posibles. Pero yo te voy a decir la campaña que voy a hacer yo. Una campaña con propuestas, acá la están, escrita, con mucho grado de detalle. Mirá que duelen ponerle tanto grado de detalle, ¿por qué? Cuando ponés mucho detalle también tocás mucho callo. Pero la hicimos, para que la gente sepa lo que vota, y las consecuencias de ese voto, y qué es lo que vamos a hacer, clarito, bien clarito. Y esta yo creo que sea, quiero que sea, ojalá, la base del programa de gobierno del Partido Nacional, y de la próxima coalición. Segundo, yo voy a hacer una campaña en lo personal sin enchastres, sin temas personales, sin agravios, sin descalificaciones, y sin levantar la voz. Cuando uno está convencido de lo que defiende, y tiene razones, argumentos, no necesita. Además, no lo siento ni es mi forma de ser. Me conocen todos, me conocen siendo diputado, me conocen siendo senador, tuve la secretaria de la presidencia, recibí todo el tiempo a todos, público y privadamente. Te lo pueden decir, algunos te lo reconocerán, otros no, pero el teléfono siempre estuvo abierto, y para cenar, la mayoría de los que son gobierno, de los que son oposición, de los que están en los sindicatos, de los que están en los empresarios, han tenido acceso al secretario de la presidencia en forma ilimitada. Porque es mi forma de ser, porque yo creo en el diálogo, y creo que hay que unir a los uruguayos. Que la división está bien, vote uno, vote otra, pero por sobre todas las cosas somos 3 millones y medio. No podemos seguir en la manija de la brecha, la división, la manija de la mentira, uno contra otro. Yo, es mi forma de ser, y va a ser mi forma de ser campaña. Ojalá la gente confíe, y ojalá la gente sienta que esta forma que es auténtica de hacer la campaña, de rédito, y te deposite la confianza, ojalá. A raíz del spot publicitario, usted dice que lo que molesta es el contenido, dice la verdad incómoda. Citando de alguna manera el libro que escribió Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos, compañero de fórmula de Bill Clinton, después que dejó la presidencia, que hablaba de las catástrofes naturales, ¿no? Y decía muchas verdades que incomodaban, ¿no? Al status quo, al establishment político. Usted cuando habla de la verdad incómoda, yo lo quiero traer... Pero acá incomoda solo a una persona, ¿no? Mejor dicho, a un partido que sea el Frente Amplio. El Frente Amplio, está bien. En materia de cambio climático, porque ese programa, todo lo que contiene ese programa, no va a ser posible si morimos inundados, si morimos resecados, si morimos con un estallido cósmico, con esos fenómenos naturales que están pasando, producto de la mala utilización de los recursos naturales por parte del ser humano. Pero el ambiente tiene que tener un lugar preponderante en un programa de gobierno. Tú le diste una parte especial sobre el tema... Claro, pero quiero que lo diga a usted, la gente también me escucha todos los días. ¿Cómo adaptar la inversión a los procesos de resguardo ambiental? Uruguay tiene un proceso de avanzada. Tenés que acompasar las dos cosas, ¿no? En esto tenés que ir acompasando Uruguay, que en realidad... Uruguay en materia internacional está muy bien calificado en materia de protección ambiental. Tan es así que este gobierno, que no integro, pero que es mi gobierno, con orgullo, metió la política ambiental transversal a las políticas públicas, a la política económica, a la política industrial y a la política agropecuaria. Tan es así que emitió bonos en el mercado internacional, que son bonos de deuda pública, vinculados a metas ambientales. Y tuvo cuatro veces más demanda de lo que se estaba ofreciendo. ¿Por qué? Porque tenés un beneficio si sobrecumplía metas ambientales y el mundo entero cree, confía en el Uruguay, no solo en su economía, sino en el cumplimiento con las normas ambientales. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, Delgado. Nos quedaron muchos temas por conversar. Yo le agradezco mucho que... Gracias a ti. ...haya venido y haya estado este ratito acá. Y esperemos que, bueno, de aquí a la interna, no creo, porque estamos a 30 y poquitos días. Pero bueno, después, si usted es ungido como candidato al Partido Nacional, nos gustaría volver a profundizar con usted. Muchas gracias. Gracias por recibirme. Y buena suerte. Un gusto. Señoras y señores, hasta aquí llegamos. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una buena jornada. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!